Bienvenidos una vez más a La Punta y Cuadra, amigos. En esta ocasión vamos a probar esta maravillosa impresora, la L3260 de Epson, que es inalámbrica. Es Wi-Fi. Aquí ya tiene la tinta. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron cómo se mueve la tinta? Ahí está. Ya la estuvimos ahí haciendo algunas impresiones. Así que veamos de qué se trata y cómo funciona y cómo podemos imprimir y escanear desde nuestro teléfono sin que esto esté conectado a una computadora con cable. Lo puedes hacer, sin duda. Pero si estás en una casa en donde hay tres, cuatro, cinco integrantes y unos quieren imprimir a través de un teléfono, otros quieren imprimir a través de su computadora, todos los pueden hacer. La impresora puede estar en algún punto, en alguna habitación, algún estudio, biblioteca, despacho o el espacio en el que tengan, ahí en una mesa y cada quien imprime desde donde sea, cuando sea y a color. Sí, señor. Momento de hacer el unboxing de esta impresora multifuncional de Epson modelo Ecotank L3260. Abrimos la caja y nos encontramos con que tiene una garantía de dos años. Muy bien. Y también un disco de instalación para los drivers, por si tu computadora es un poco antigua, ¿verdad? Pero en realidad es un equipo que se configura muy fácilmente con cualquier laptop o PC de escritorio, hasta con teléfonos, con Android o iOS. En un momento lo veremos. Aquí tenemos las botellas de tinta que vienen incluidas. Por supuesto, son cuatro. Una de color negro y las de color que son cian, magenta y amarillo. Pues para tener toda la gama y combinación de colores que necesitamos para imprimir. Aquí su cable AC para conectarla a la corriente. También incluye un cable USB tipo B, por si la quieres conectar directamente a algún hub o a tu computadora. Aunque sea Wi-Fi, también tiene la opción de cable por si lo necesitas. Digo, en algún momento, ¿no? Y ahora sí, aquí tenemos la impresora multifuncional. Le quitamos sus protecciones de esta manera rápidamente y listo. Y es todo lo que viene en la caja. Ahora conozcámosla con más detalle. Cuenta con un diseño de tanque en la parte frontal para que podamos ver fácilmente los niveles de tinta. Tiene una pantalla de 1.44 pulgadas a color y botones en el panel para poder manejarla también desde aquí. Y que sea mucho más fácil. Para configurarla también es realmente fácil. Bajar la aplicación de Epson Smart. Prendes la impresora. Después presionamos la primera opción dentro de la aplicación y nos irá llevando de la mano. Lo único que debemos hacer es seguir las indicaciones que nos va mostrando ya. Por ejemplo, busca la impresora dentro de la red. La seleccionamos y presionamos en el botón de continuar para comenzar la inicialización de la tinta. Abrimos la botella de color negro así. Y abrimos la tapa del tanque de la impresora. Y también le quitamos este seguro azul para poder vertir la tinta de esta manera. Y dejamos que la gravedad haga su parte. Y así es como se va llenando el tanque de color negro. Y bueno, ya que haya terminado, lo quitamos así de fácil, sin derramar nada y sin errores. Eso gracias a la tecnología EcoFit, obviamente de Epson. Tal cual lo hicimos con la botella negra, lo hacemos con la amarilla y las demás tintas. Y poco a poco vemos cómo se va llenando. Y obviamente hasta tenerlo lleno de todos los colores. Y ahora sí, ya comenzamos con la inicialización de tinta. Esto puede tardar unos 10 minutos, pero solo lo haces una vez y ya. Lo bueno es que mientras podemos ir configurándola con la red Wi-Fi para poder imprimir y escanear de manera inalámbrica desde nuestro teléfono. Por ejemplo, ponemos nuestra clave de red y seguimos los pasos que nos indica la app. Ahora esperamos unos minutos más. Mientras, bueno, yo ya fui por unas hojas blancas, las dejamos aquí y ya quedó. Inicialización terminada. Presionamos continuar y luego, luego nos abre la interfase en donde ya podemos tener todas las funciones. Como imprimir, fotos a color, documentos, escanear, capturar, copiar, etc. Voy a imprimir un documento que tengo en Google Drive. Solo me voy a compartir y exportar y de ahí presiono el botón de imprimir. Después le doy clic al botón amarillo este que tenemos aquí y ya está saliendo mi impresión sin ningún problema. Es capaz de imprimir hasta 4,500 páginas en negro y 7,500 a color con cada juego de botellas de repuesto. Y su velocidad de impresión es de 10 páginas por minuto en negro y 5 páginas por minuto en color en calidad alta. Pero si quieres ahorrar tinta, bajando un poquito el nivel de impresión, puedes llegar a imprimir hasta 33 páginas por minuto en negro y 15 páginas por minuto a color. Ahora voy a mandar a imprimir esta ensalada que más bien parece como unos chiles en nogada, pero créanme, era una ensalada iceberg maravillosa, buenísimo. Y listo, ahí va saliendo, ya quedó y obvio, pues no usé, bueno, se pueden dar cuenta, ¿no? Que no usé el papel fotográfico adecuado para que saliera de manera óptima. Sin embargo, se ve bien en un papel común y corriente como este que tenemos aquí. Pero bueno, además tiene mucho color y mucha tinta. Pero, en fin, tenía que haber utilizado un papel indicado, un papel fotográfico, porque estoy imprimiendo una fotografía. Sin embargo, puedo imprimir un documento a color, subrayado de colores y letras de colores y va a salir perfectamente. Por cierto, la resolución máxima de impresión es de hasta 5,760 dpi por 1,440 dpi. Y ahora vamos a firmar este documento y lo vamos a escanear. Ya echamos ahí la poderosa y ¡vualá! Subimos la cubierta, colocamos la hoja, buscamos la opción de escanear en la aplicación. Y en unos segundos ya quedó el documento con mi firma. Y aquí mismo, en la aplicación, puedo guardarlo en el almacenamiento del teléfono o compartirlo por WhatsApp o por mail o por donde quiera. Eso es realmente práctico y todo lo hice desde mi teléfono, que está conectado a través de Wi-Fi a la red de mi casa. Una impresora multifuncional económica, confiable y conveniente para estudiantes, familia y profesionistas. Definitivamente es multifuncional. Muy buena, muy versátil esta impresora L3260 de Epson, impresora multifuncional. Y había olvidado decir este detalle, que es muy cómodo. Está buenísimo. Entonces, por si la tienes colocada en un lugar un poco más chaparrito, en una mesa más baja, puedes mover esto y no estás ahí picoteándole, ¿no? Y entonces es mucho más cómodo utilizar esta interfaz, estos botones y la pantalla. Por otro lado, la tinta no son cartuchos, ya lo habíamos comentado. La verdad, a mí me gusta más que no sea un cartucho como tal, sino que es tinta que de alguna manera, entre comillas, inyectas o viertes ahí en la impresora. Entonces, la verdad es que los consumibles, muy bien, ahí por parte de Epson. Económicos, versátiles, productivos, fáciles, ¿no? No tienes, luego no se acuerdan que los cartuchos eran, no, no quedó bien, no, es que este es rellenable, no, es que es una bronca. Luego no es compatible, no, ya lo sacaron del mercado. Un broncón. Y con esto, pues lo guardas, lo tapas, igual te quedaste a la mitad, no importa, lo guardas y lo vuelves a echar. Entonces, la verdad es que esto me gusta mucho y más que sea color, por si de pronto quieres hacer alguna presentación, algún documento, con, pues, subrayar escaletas, que yo hago de pronto muchos sillones, en donde tienes que destacar, ¿no? Este, frases, oraciones, intervenciones, tú lees el rojo, yo leo el azul, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me gustó mucho esta impresora. La voy a estar utilizando por más tiempo, por supuesto, ahora en este trabajo, en casa, híbrido y todo lo demás. Entonces, vale mucho la pena y más, 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 lo más de todo es que es Wi-Fi. La verdad, la verdad, la verdad, yo ya no tendría en casa, por lo menos, igual en una oficina y eso que están conectados en red, etcétera, está bien. Pero en casa, una impresora o multifuncional que sea con cable. O sea, no. Ya, Wi-Fi, Wi-Fi, punto, se acabó. Espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse al canal, pásenla muy bien y lávense las manos, siempre. ¡Gracias!